Para aquellos que hoy contemplan formar parte de esta familia y hacer nuestra marca suya, es importante entender que una franquicia establece una relación de negocios. Esta relación debe ser construida sobre la base de la confianza y la mejor manera de hacerlo es entendiendo claramente el alcance y repercusión legal de un programa de franquicias. Una de las preguntas más comunes que tenemos de nuestros prospectos y franquiciados cuando inician el proceso es qué documentos legales necesitan examinar si están considerando adquirir su propia franquicia. Para responder esta y muchas otras preguntas, démosle la bienvenida a la abogada asociada de Brito PLLC, Cecilia Miranda. Buenos días, mi nombre es Cecilia Miranda, yo soy una abogada de la firma Brito PLLC. Conmigo acá está también Alejandro Orito, que es el fundador de la firma. Nosotros somos una firma que nos especializamos en la ley de negocios y especialmente en la ley de franquicia. Entonces, estoy aquí hoy para darles un poco de entendimiento de qué quiere decir comprar una franquicia y cuáles son las obligaciones del franquiciador y cuál es el franquiciado en seguir ese proceso para llegar al punto final, que es firmar los documentos y empezar esa relación de franquicia. Entonces, lo más importante es leer los documentos, estar segura, que saben la relación en cual están entrando y cuáles son sus obligaciones en asegurar que esa relación siga y que no tengan ningún problema. Muchas gracias.